La artesanía es uno de los recursos que practican muchos cubanos para poder subsistir. Este es el caso de un residente de Bayamo que vende sus productos en el parque de la ciudad. Iván García Oliva se dedica a trabajar la madera como artesano y vende lo que hace en el parque Céspedes de Bayamo. Las habilidades para ello las adquirió con sus estudios truncos del nivel elemental de artes plásticas y las herramientas en su anterior trabajo como mecánico. Bueno, yo tenía la habilidad de hacer dibujos, de dibujar, de pintar y eso, y siempre me atrajo el arte. Estudié a nivel elemental de plástica, no llegué a terminar con la visual que tenía, me afectó ese estudio. Me puse lente de contacto después y siempre mantuve relación con el arte, el dibujo, la escultura, lo que nunca trabajé la madera. Esto es después, me hice técnico como mecánico industrial y empecé a trabajar como mecánico, pero vino un reajuste de trabajo y yo me quedé en ese momento sin mi trabajo. Queda claro el estatus legal para comercializar, pero el reportero se interesa por el cómo y los resultados reales. Hay veces que hay bastante venta, hay veces que hay poca y hay veces que no ninguna. Porque, por ejemplo, el que más compra esto aquí, por ejemplo, el turismo internacional o el turismo nacional, pero que el turismo aquí es de paso. Es una ciudad histórica, pero tiene poca infraestructura hotelera para turismo internacional. El turismo es de pasada. A veces se vende bien, a veces no se vende. Pero bueno, uno siempre hace esto como si fuera la casa de uno. Trabaja en vivo, hace promoción, trabaja por encargo a alguien que le pide un trabajo y así está. Uno se ajusta a esa dinámica y va viviendo según las posibilidades. Finalmente, Iván confiesa que no solo fueron sus estudios de plástica, la habilidad con las herramientas de corte y la necesidad de sustento lo que le convirtieron en lo que es. Esto lo aprendí yo viendo a trabajar a la gente. Generalmente me embullé viendo a trabajar a Guillén. Como trabajaban los indios y eso. Me gustan los retos y como él lo hacía, ¿por qué yo no? ¿Y? Y ya, y aquí estoy, haciéndome trabajo. Reportó Andrés Aguilera Céspedes.